Verónica Bonet, van allí las titulares de la Escuela del Hogar de Conchillas. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien. Un placer tenerte acá. Esto viene a ser el restaurante Evans. Sí, está en el restaurante. Bueno, ¿y qué es lo que están haciendo aquí este grupo de mujeres, caballeros? ¿También hay un caballero ahí? ¿Qué están haciendo? Cuéntenme. Un cafecito. Un cafecito están haciendo ahí, pero aparte se va a tomar té, obviamente, en el concurso nacional de té. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué están vendiendo? ¿A beneficio de qué? Estamos con la Comisión de la Escuela del Hogar, la Comisión del Hogar de Encianos y la Comisión del CAIF y, bueno, estamos vendiendo de todo un poquito. ¿Hay de todo? ¿Miel? Sí, tenemos mermelada, mermelada, tenemos empanadas, pasteles de fiambre, sándwiches, alcajores, pasteles fritos. Una cantidad de cosas. Fantástico. ¿Cuántos alumnos tiene la Escuela del Hogar de Conchillas? Estamos con alrededor de 90 alumnos. ¿Qué cursos? Tenemos cursos de alimentación, gimnasia, tejido, a dos agujas y a crochet, tenemos fotografía y tenemos artes aplicables también. Se vendrá, dentro de muy poco, la exposición clásica, ¿no? Tenemos la exposición los días 20 y 21 de octubre. Verónica, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un aplauso, Verónica. Esto quiere secar yo mismo.